¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendir me ha llegado Nada me había llenado hasta que te encontré Tú eres mi amador, mi verdadero amor Tú eres mi amador, mi príncipe de paz Jamás, jamás podría olvidarte Jamás, jamás podría dejarte Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas Toda soy de ti ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendir me ha llegado Nada me había llenado hasta que te encontré Oh, tú eres mi amador, mi verdadero amor Y tú eres mi amador, mi príncipe de paz Jamás, jamás, jamás podría olvidarte Jamás, jamás, jamás podría dejarte Sin mi vida, sin mi vida Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas Toda soy de ti Sin mi vida, sin mi vida, sin mi vida Tú eres mi amador, mi príncipe de paz Tú eres mi amador, mi verdadero amor Tú eres mi amador, mi príncipe de paz Tú eres mi amador, mi príncipe de paz Jamás, jamás podría olvidarte Jamás, jamás, jamás podría olvidarte 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 Viva mi encanto y mis fuerzas, toda soy de ti Toda soy de ti ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado Nada me había llenado hasta que te encontré Tú eres mi amado, mi verdadero amor Tú eres mi amado, mi príncipe de paz Jamás, jamás, jamás podría olvidarte Jamás, jamás, jamás podría dejarte Sin mi vida, mi encanto y mis fuerzas, toda soy de ti ¿De qué sirve?